Música Hey que tal amigos como estan? Espero que esten bastante bastante bien Sean bienvenidos una vez mas a M Gameplays Y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Atalein o Zelda de Winwaker Aichi En el episodio pasado hubo un cagadero wey por fin nos enfrentamos a Ganondorf Pero nos metió una verguisa y rescatamos a nuestra hermanita Pero luego salió un cagadero y resulta que Tetra esta pendeja y no pude caminar por el evento Pero acá es estúpido Que Tetra este... Tiene un pedazo de la trifuerza y luego Ganondorf le dijo princesa Zelda Que era un cagadero y que no se que Y luego ya cuando el mascaron... Cuando nos rescataron los... Los... ¿Cómo se llaman esos weyes? Los Orni Este... El mascaron nos dijo que... Otra vez se atoró esta pendeja Ey por acá El mascaron Nos habló el wey de la piedra y nos dijo Que viniéramos a la escuela donde estaba el espada maestra Y pues hasta donde vamos Y ya llegamos A ver que pedo Sigue esta historia Porque ha estado muy buena Ahí está el rey Eres tú Eres el insensato que usaba mi piedra sin permiso Contéstame Esa piedra fue creada puliendo una de las piedras chismosas De las que hablan las leyendas de la familia real de Hyrule Bueno de Hyrule Fui yo quien la hizo Dices que tú la hiciste La piedra chismosa de la familia real Perdona Pero no entiendo nada de lo que estás diciendo Es que no saben lo que dice la leyenda del gran héroe Habla de un reino que ocultaba el poder de los dioses Ese reino es el lugar donde nos encontramos ahora mismo Esto es Hyrule Y yo soy su rey Daphne's Nohansen Hyrule Link ¿Te resulta familiar mi voz? Así es Soy yo quien te ha guiado hasta aquí Soy mascarón rojo ¡A la madre! Si hubieras podido derrotar a Ganon con la espada maestra No habría sido necesario revelar mi identidad Pero Escúchame bien los dos Hace mucho tiempo el reino de Hyrule Estuvo a punto de caer en las tinieblas por obra de Ganon Que buscaba obtener el poder de los dioses Yo no tenía la fuerza suficiente para detenerlo Y tuve que dejar en manos los dioses del destino El de los dioses del destino del reino Los dioses respondieron a mis ruegos Pero para detener a Ganon crearon un sello que cerró todo el reino de Hyrule Y así fue como hicieron caer un diluvio que sumergió el reino en el fondo del océano Pero no todo estaba perdido Los dioses sabían que sepultar a todo el reino bajo el sello hubiera significado conceder a Ganon el deseo de destruir Hyrule Por ello antes de cerrar el sello los dioses eligieron a quienes construirían un nuevo reino Y les ordenaron que huyeran a lo alto de las montañas Esos elegidos fueron sus antepasados Desde entonces han estado cientos de años Si Ganon no hubiera revivido Hyrule tampoco habría despertado de su letargo Tetra, acércate Con cuidado Ese collar que llevas es una joya sagrada que ha estado en el poder de la familia real de Hyrule durante muchas generaciones La trifuerza de la sabiduría Te lo entrego tu madre Diciéndote que lo defendieras con tu vida ¿Me equivoco? Ese collar, la trifuerza de la sabiduría Contiene el poder de los dioses que busca Ganon Y que hemos logrado ocultarle hasta ahora Los dioses encomendaron a tus antepasados la tarea de proteger la trifuerza del mal Tu vida ha estado sujeta a ese destino Ha llegado el momento de que ese destino, la razón de tu existencia, te sea revelado La madre loco ¿Qué pedo? ¿La canción del otro Zelda? ¿Si no? ¿Se parece? Hola madre ¡Axa, la magia de los videojuegos del Hyrule, de la leyenda Cabrón Es normalito, locos Ok Ay, güey, yo tengo ese amigo Todavía no sé Si hay que estar todavía conmigo Órale ¿Qué pasó, nene? ¿Mi destino? Por tus venas corre sangre de la familia real de Hyrule Eres la legítima heredera Eres la princesa Zelda Joder, tío ¿Zelda? ¿Soy una princesa? Es normal que te sientas confusa Link Siento mucho haberte mezclado en esto Ah, creo que está hablando el otro güey Pero ahora que Ganon sabe que te trae Zelda Tratará por todos los medios de encontrarla Y adueñarse del poder de los dioses Si lo logra Mi antiguo reino que yace bajo las olas Caerá en las tinieblas para siempre Y también lo hará el mundo que conoces en la superficie Link Debo requerir una vez más tu ayuda Creo saber por qué la espada maestra perdió su poder Necesito que vuelvas conmigo a la superficie Para devolver a la espada maestra el poder que repele el mal Entendido y anotado, jefe Zelda Sería demasiado arriesgado que vinieras con nosotros Por fortuna Ganon aún no conoce esta cámara sagrada Quiero que te quedes aquí y aguardes nuestro regreso ¡Hala madre! Link Partamos de inmediato Se teletransporta güey ¿Qué pedo? ¿Es un fantasma? Parece que si eres un fantasma güey Que pedo me da miedo Link Pasó mami No sé cómo decirlo pero Todo lo que les ha pasado a ti y a tu pobre hermanita Ha sido mi culpa Lo siento mucho No hay pedo No hay pedo Fue el link Link Ten cuidado Hola Pero que manicure me acaban de hacer Que pedo Ok La vuelven a encerrar ahí a la perra esta Y pues vamos a volver con este güey A ver qué rollo Vámonos Nuestra misión aquí ha terminado Mascarón Mascarón Acá estás ¿Qué pedo? Link Escucha bien Si la espada maestra ha perdido su brillo Es porque algo les ha ocurrido a los sabios Que le infundieron a los poderes a los dioses Los sabios oran a los dioses en el templo del viento Al norte Al norte de aquí Y en el templo de la tierra al sur Debes ir a esos dos templos para averiguar Qué les ha ocurrido a los sabios Y devolverle la espada al poder que repele el mal Por desgracia aquí en Hyrule El camino a los templos está bloqueado Por la gran barrera que creó Ganon Sin embargo Los templos tenían otras entradas En las cumbres de las altas montañas Que ahora serán meras islas en el mar Como siempre He marcado ambos lugares en la carta náutica Si nos quedamos aquí Más de lo necesario El enemigo advertirá la presencia de Zelda Ah El enemigo advertirá la presencia de Zelda Subamos a la superficie deprisa Ok Vámonos Hora de irnos Y creo que ahora sí puedo ir A donde quiero ir ¿Se acuerdan que una vez fuimos con el remolino A una zona? Ahí está Y ya no podemos volver al reino este Link ¿Conoces la leyenda del héroe del tiempo? No mames wey La voy a dejar aquí la tarjetita Wey que bonita Hace mucho tiempo El héroe del tiempo Derrotó a Ganon Y trajo la paz al reino de Hyrule Se le concedió una parte de la trifuerza Al igual que a Zelda Para que la custodiara Era la sagrada trifuerza del valor Cuando el héroe del tiempo Tuvo que partir de Hyrule En otra aventura Fue privado de los elementos Que le convertirían en un auténtico héroe Se dice que la trifuerza del valor Entonces se separó de él Y se dividió en ocho fragmentos Que quedaron repartidos por el mundo No sé dónde están Pero sin duda Yacen en algún lugar del vasto océano Es posible que durante tu aventura Hayas conocido a alguien Versado en objetos Que yacen ocultos en el mar No te preocupes Si no se te ocurre a nadie Pero quizás No te preocupes Si no se te ocurre a nadie Pero quizás sería buena idea Crucear al respecto En el lugar Con bastante gente Ok Si esa es una de las misiones De más hueva Pero antes de irme Espérate 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 Dije Vamos a usar Como era la canción De Del tornado Así Ok Mira ahora si Está parpadeando Creo que es este Donde quiero ir Y ahora si me van a atender Según yo Creo que si Si este es el lugar Ok Ahí está Ahora si nos van a atender Amigos Eh Vale Está pasando ¿Qué es esto nene? A la madre La canción Güey Qué pedo Si es por si Me dan miedo Eh niño Veo que se han abierto Al fin Las puertas del destino Soy la reina De las hadas ¿Qué te ocurre? ¿No te sorprende Pequeño? Me da miedo Me caes bien Otorgaré un nuevo poder A tu arco Ok Dos hadas Ok Y ustedes ¿Quiénes son? Oh la madre Se le metió el pecho También es agua ¿Qué pedo? Tu arco ha adquirido el poder De disparar flechas de hielo Y de fuego Al apuntar con el arco Prime ZR Para elegir Qué poder utilizarás La música La música me da miedo Las flechas de hielo Todo lo congelan Las flechas de fuego Todo lo derriten Me da miedo Las pequeñas hadas de esta fuente Curarán tus heridas Puedes usarlas Si es tu deseo Oh Niño Eres mi tipo ¿Sabes? Ah que perre We Todo quieren Qué ofrecida We No mames Era el mascarón Qué bien Link Qué bien Perro Andas con todo No mames De estar igual Que la med Todo el mundo Se le quiere Aventar a Link Qué rollo Ah que miedo Ok Ya podemos salir De aquí Pero antes Déjenme averiguar En una investigación Rápida Porque A ver Pues aquí Aquí puedo ir Ando buscando Un power out Impresionante Que necesito Antes de proseguir Según yo Necesito hacer Dos cosas Que no recuerdo Bien Pero esta es la primera Mira una isla de helada Ah cabrón Mira Y ya vine aquí We Ya no Según yo Ya vine aquí Sí Creo que sí Ya vine aquí Sí Ya vine aquí Pero donde quiero ir Es acá Dale Nos vemos Fastplay Así ¡Gracias! 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 ¡Ya lo encontré, locos! Esto es lo que andamos buscando Esto es lo que andamos buscando Ahí está, le chingamos un ojo Le chingamos el otro ojo Ahora llega, locos A ver... Aquí dieron un ojo atrás Ahí está, ándele Esto es lo que andamos buscando Este pulpote Si le di, wey, que pedo Ahora si le vamos a dar Ahí está, estás frito, mendigo perro Te llamabas chencha Tengo entendido que de estos hay varios Pero el que yo quería encontrar era este Por esto, mero Otra de estas locas, yo Hola, perro Oh, joven que domina los vientos Me has liberado del demonio que me... Que me... De ese ser abominable Ah, del dominio de ese ser abominable Te lo agradeceré otorgándote un don que te ayudará en tu arda empresa Si, 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 bla bla bla, échamelo Ajá, suplidito Delicioso ¡Eso! ¡Eso! Has comentado el poder mágico Ahora tienes el doble que antes Que los vientos te sean propicios ¡Gracias! ¡Gracias perra! Y bueno mis estimados Hasta aquí se va a quedar este video Muchísimas gracias por haberlo visto Si te ha gustado Compártelo con todos tus amigos Ya sabes que aquí abajo en la descripción Están los links de nuestras páginas De Facebook, Twitter e Instagram También nuestro TikTok Y pues este... Cualquier cosa ya saben que Aquí estamos al pendiente Cuídense mucho mis estimados No olviden activar la campanita Para que YouTube se avise cuando suba un nuevo video Y pues ahí nos estamos viendo en un próximo ¡Nos vemos! Cuídense mucho Y no olviden suscribirse a este bonito Bonito canal de YouTube What Alex?